Sí, ha habido declaraciones que se han manifestado durante el fin de semana mencionando de que se estaría despejando a los grupos de élite, de la policía sobre lo que el Ministerio de Gobierno y también lo que es el Comando de la Policía ha emitido un comunicado en el cual se está manifestando que no hay un envío extraordinario de policías, grupos de élite con respecto a lo que va a ser ese evento. Solamente los movimientos personal son los que corresponden a las notaciones y los servicios de policía que tiene el gobierno. Existe un procedimiento para que la policía pueda atender los diferentes servicios que tiene. Esto corresponde a una solicitud que debe haber de las partes. La policía siempre va a estar alerta de acuerdo a lo que pueda suceder a lo que pueda ser el tráfico de personas o el tráfico de lo que es el tema de vehículos. En ese sentido sí se va a contratar lo que se trabaja tanto de tránsito como de lo que es los servicios de la policía.